¿Quién es para ti el máximo responsable de la muerte de Santiago Breguer? ¿El máximo responsable? Pues el gobierno que había en ese momento tuvo que permitirlo. Tuvieron que permitirlo a la fuerza, si no, no se podría haber hecho eso sin el permiso del gobierno. No sé quién decide eso, pero desde luego el gobierno que había entonces, tiene que ser. Y si era Julián San Cristóbal el que yo sé que estaba arriba, Julián San Cristóbal, el director general para el Estado. No sé si ese hombre puede hacer lo que le dé la gana sin contar con nadie por su cuenta, no creo. Pero aún no lo sé. ¿Tú tienes pruebas de que Julián San Cristóbal sí que estaba al caso de que se iba a asesinar a Santiago Breguer? Pruebas. No, pruebas. Lo sabía porque lo sabía, porque me lo decía Luis. Solo porque te lo decía Luis Morcilla. Claro. Hombre, y porque cuadra. Cuadra. Si repaso un poco todo lo que nos has contado, de cómo entras en los GAL, de cómo preparáis el atentado, de cómo lo ejecutáis, sin prácticamente saber el por qué, ni a quién. Bueno, pues es que eso es así, ¿no? Ya, pero había una motivación política detrás. Y resulta que quien acaba ejecutando no tiene ni idea de a quién está matando. Pero es que las guerras son así, ¿no? La guerra la gente no sabe a quién mata. Mata a un bulto uniforme o no sé qué, pero no sabe a quién mata. Y la conciencia era de una guerra. Sucia, pero guerra. No te vas a entrar para cuestionar lo que te digan que tengas que hacer. Una vez que aceptas tu función como soldado, pues tu función es actuar, hacer lo que tengas que hacer. Y tú eras un soldado. Sí. Sí, se puede decir así, lo que yo sentía.